Lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Alejandro Gertzmanero le pide otra oportunidad a López Obrador, luego de anunciar que ya están 46 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de Enrique Peña Nieto. Y pues yo y mis queridos charitos arrancamos con la información del día de hoy, agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que Alejandro Gertzmanero le pide otra oportunidad a López Obrador, ahora sí es la buena para que se sienta orgulloso del trabajo que realiza el fiscal general de la república, luego de anunciar que ya están 46 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de Enrique Peña Nieto. Que tenían información, que sabían dónde estaban, que sabían qué les hicieron, que sabían dónde los ocultaron a los 43 estudiantes, que hoy es un tema que desgarra al pueblo mexicano. Y donde Enrique Peña Nieto sí sabía, tenía información y prefirió callar para defender a ciertos personajes que hoy se encuentran dentro de las 46 carpetas de investigación. La pregunta es, ¿dónde queda Enrique Peña Nieto? Arrancamos con la información. Dentro de las 46 carpetas se encuentra una para el expresidente, esta es la información que tenemos, así es como Gertzmanero le pide otra oportunidad, pareciera ser que esta es la última, la de Mira Lozoya o para la de Contar. Arrancamos con la información, esto es lo que se está transmitiendo en este momento, como también se indica, nos acaban de informar que bueno, pues este personaje al cual se señala como actor intelectual del delito de la desaparición de los 43, alias El Mochomo, se encuentra entrando al altiplano, se le niega un amparo y está próximo a iniciar su proceso penal, donde quiere colaborar, donde quiere dar información a cambio de beneficios. ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, pues esto fue lo que dijo Enrique Peña Nieto recapitulando la hipocresía. Y cómo es que sí tiene cola que le pisen que se vincula a lo que hoy declaró Gertzmanero señalando que se acabó la verdad histórica y el actual gobierno comienza a configurar el verdadero delito que se llevó a cabo y que nos ocultaron a todos los mexicanos. Y dice así. Lo ocurrido a partir de todo este despliegue y de toda la investigación que se ha realizado. Pero también estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México de pena, de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que darle atención, tiene que haber justicia, tiene que haber castigo para aquellos que fueron responsables de estos hechos ametables. Pero tenemos que asumirnos en el derrotero de seguir caminando para asegurar. Claramente vemos a una persona que no tiene ni idea qué es tener un familiar, un hermano, un hijo, un papá, una mamá, desaparecidos. No sabe el dolor que se siente, lo desgarrador y que vengan las autoridades a decirte, pues no, le está pasando a muchas personas y no podemos hacer absolutamente nada. Mejor deje de buscar por su bien. Sabemos que fue un tema bastante, bastante doloroso para el gobierno, para el país, para el pueblo mexicano. Y aunque Enrique Perén salió en diversas ocasiones a decir que estaba haciendo cosas para encontrar la verdad histórica, la realidad es que no es así. Se crearon institutos para buscar a los 43 estudiantes. ¿Y de qué sirvieron? De todo, menos para encontrarlos. ¿Por qué? A través de esas instituciones sacaron dinero para coches, viajes, autos, joyas, chefs privados, donde gastaron muchísimo dinero en todo, menos en encontrar a los 43. ¿Qué es lo que declara el día de hoy Gertz Manero? Vamos a escucharlo. Contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. A todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. Es necesario dejar muy claro que estos delitos no han sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República. Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente. Y el día de ayer se obtuvo la aprehensión de José Ángel N., alias El Mochomo, quien fue un participante de gran notoriedad en este caso. Creo que es necesario exponer brevemente los antecedentes de este asunto. En septiembre de 2014... ¿Quién es El Mochomo o por qué esto generó tanto revuelo y a partir de su captura se empiezan a generar las 46 órdenes de aprehensión? ¿Por qué? Bueno, pues permite demostrarte lo siguiente y aquí vamos a poner este video. La Fiscalía General de la República aprehendió en Machepec, Estado de México, a José Ángel Casarruz y a Salgado El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa... Bueno, dentro de las teorías que existen sobre esta desaparición se menciona que este personaje que formaba parte de un grupo delictivo que se había desprendido de los hermanos Beltrán Leiva, habría tenido un enfrentamiento con estos estudiantes a quienes los habrían confundido con otro grupo delictivo que se le denomina Los Rojos y dice así. La Fiscalía dice la nota lo siguiente. Ingresa al altiplano El Mochomo, ligado a caso Ayotzinapa, a quien se le negó el amparo, oficialmente arranca su proceso y bueno, pues al igual que Emilio Lozoya, están buscando de una forma u otra negociar a cambio de información, que claro que tienen mucha información porque hubo una colusión con el gobierno anterior. La Fiscalía General de la República confirmó este lunes la detención de Ángel N., alias El Mochomo, como presunto responsable del delito de delincuencia, por lo que fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, El Altiplano. El Mochomo sería uno de los presuntos responsables de los hechos, junto con sus hermanos Mario, Adrián y, bueno, aquí mencionó otra, Sidrino, fundadores de los grupos delictivos Guerreros Unidos, los 43 estudiantes, a quienes habrían sido confundidos con su grupo rival, alias Los Rojos. Pues bueno, esa es parte de la información que ha estado circulando. Se le niega el amparo, repito, inicia formalmente su proceso judicial penal. Y, bueno, pues será cuestión de días ver cuándo arranca la primera audiencia, la primera comparecencia ante el juez y tener mucho cuidado quién es el juez que va a llevar a cabo este caso. Aquí tenemos orden de aprehensión versus Tomás Cerón y 46 servidores públicos en caso Ayotzinapa. Esta es la oportunidad que Gertz Maneo le pide a López Obrador. 46 servidores que en tiempos de Enrique Peña Nieto fueron soltando poco a poco y nada más los agarraron como una especie de protocolo, que ya se la saben cómo funciona. Los agarran, dicen que hubo un problema al momento de la detención y los van liberando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Gertz Maneo? Volvió a buscar, volvió a ver de qué forma podría vincularlos otra vez al delito, porque hay que recordar que nadie puede ser juzgado dos veces. Entonces, se buscó la forma de ligarlos al caso de los 43, pero con otros delitos diferentes a los que les habían imputado. Y bueno, pues hoy es una realidad estas 46 órdenes de aprehensión. Cabe señalar que aquí hay algo muy extraño. ¿Por qué? Si no fuera así, ¿por qué el que estaba entonces al frente de la PGR, ya no la FGR, ¿por qué habría escapado? Yo lo da a conocer el mismo Gertz Maneo. Se dio a la fuga, es prófugo de la justicia, y hoy está fichado y lo está buscando la Interpol. La PGR solicitó ante juez del Distrito del Proceso Penal Federal 46 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y delitos de delincuencia. No por nada bueno, pues hoy vemos que Guerrero también es uno de los lugares más peligrosos y más calientes del país, hablando en términos de inseguridad. Y hoy está prófugo de la justicia, quien se habría hecho responsable a través de la PGR de dar con la verdad histórica. Una verdad que nunca llegó. Una verdad que Enrique Peña Nieto de forma hipócrita pidió borrón y cuenta nueva. Y hoy vemos que ya hay 46 órdenes de aprehensión. La realidad es que el reloj que está corriendo fue una de las promesas por parte de López Obrador y este es el momento de Gertz Manero si se quiere ganar la confianza de los mexicanos. Dentro de esas 46 carpetas no se encuentra Enrique Peña Nieto, pero sí altos funcionarios que lo ligan, como este que está desaparecido, así como varios que escondieron información para que no se diera a conocer. ¿Qué les hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo ocultaron? ¿Por qué huyen? Claro que tuvo que ver el gobierno y claro que el gobierno tiene responsabilidad, el ex gobierno tiene responsabilidades sumamente graves. Te lo estoy poniendo en evidencia, el que nada debe, nada teme, yo de quien estaba al frente de la PGR está desaparecido y lo están buscando en 146 países. Yo soy Junca Básano para El Charro Político, déjame unos comentarios. ¿Qué opinas al respecto? Y importantes serán las declaraciones por parte de este personaje alias El Mochomo, quien, repito, ingresa hoy al altiplano. Yo soy Junca Básolano y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.